Hola a todos los estudiantes del Libro Durante, ya vamos a estar contestando una pregunta. Dice, ¿cuáles son nuestros deberes para la sobrevivencia? Primero veremos los deberes espirituales y luego los deberes físicos. Pero antes expliquemos lo que primero debe suceder para que los deberes sustan efectos de sobrevivencia. Antes de comprender las cosas espirituales tenemos que creer. No puedes esperar a comprender de qué trata la religión de Jesús si antes no crees por fe. La disposición de creer antecede a comprender. Si somos humanos y estamos resididos por el Espíritu residente de Dios y somos seres ascendentes, tenemos la capacidad de creer por fe. El que tiene que ver para creer es simplemente un inmaduro irremediable. Puesto que si Dios siendo perfecto y santo se deja ver, moriremos irremediablemente. Si tocan la corriente de alto voltaje, la electroquímica de nuestro cuerpo se calcina. Lo mismo sucede con el poder de Dios que controla todo el universo de universos. Para llegar al Padre primero hay que perfeccionarse. Entonces es que lo podemos hacer. Es decir, es como las corrientes. Las dos corrientes tienen que ser compatibles. Entonces después de tener la disposición de creer comienza la búsqueda de la verdad con la ayuda del Espíritu residente. El que busca es porque ya cree que hay Dios. Nadie busca para saber si de verdad Dios existe. Buscamos aunque no comprendemos. Pero luego de buscar y buscar comenzamos a comprender. Y es la medida de la comprensión lo que nos lleva a trascender y hacernos uno con el Espíritu residente. Para estar atento a la voluntad del Padre y hacerla. La incertidumbre siempre existirá. Y caeremos muchas veces a través de las experiencias de la vida. Pero a medida que nos levantamos y avanzamos el Espíritu residente nos dice. No pasa nada. Trata de nuevo. Levántate. Ven por aquí. Este es el camino. Y así nos vamos perfeccionando. Jesús dijo los pasos de la salvación a una mujer que le preguntó. ¿Qué debo hacer para salvarme? Pero luego de conocer los pasos principales. También tenemos otros deberes que se amplían a esto que Jesús les dijo. Jesús les dijo a la mujer. Número uno. Creer en el Evangelio del Reino. Ya vimos que lo primero es creer. Número dos. Aceptar el perdón divino. Tenemos que desheredarnos del pasado. Los errores y los prejuicios. Pablo lo explicó bien en su carta a los Corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Número tres. Reconocer por la fe al Espíritu residente. Es decir, a la presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros. Número cuatro. Reconocer que sois hijos de Dios. Si ya recibimos el perdón de nuestro pasado, entramos a ser miembros de la familia divina. Fallaremos muchas veces, pero nos perdonarán 70 veces 7, siempre que no se persista en el pecado. El mal es naturaleza humana, pero el pecado no. Número cinco. Luego dice, busca, experimenta, crece en la gracia de manera continua. Y eso es al paso nuestro, por supuesto. No hay apuro. Número seis. Luego dice, no puedes comprar la salvación ni la rectitud, sino que serás recto porque ya os habéis salvado. Pero ¿en qué consiste la rectitud después de salvarnos? Veamos los deberes espirituales y luego los físicos. Debemos permanecer en la fe, no dudar. Cada vez que dudemos, volvamos a la fe. Pide que el Padre nos ayude con la incredulidad. Debemos seguir buscando profundizar en las cosas de Dios. Debemos discernir, usar el discernimiento ante todo lo que enfrentamos. Debemos buscar mayor comprensión acerca de la Deidad. Debemos ser valientes en tiempos de tribulación y poder decir, aunque no puedo, en mí vive alguien que sí puede. Debemos vernos siempre como parte de la familia divina y como tal, luchar por el bien del otro. La vida nos pone delante dificultades y retos. Debemos demostrar valentía y coraje para enfrentarlos y buscar la mejor solución posible. Debemos separar tiempo para orar en acción de gracias. Y si tenemos peticiones, hacerlas. Y permanecer luego en silencio un rato para permitirle al alma que reciba la respuesta, aunque no la escuchemos. Ella te lo hará saber en su momento. Debemos evadir los estancamientos, cortar los obstáculos que impiden seguir. Cuando viene a la mente lo que tenemos que hacer como guía del espíritu residente, tenemos el deber de convertir los potenciales en actuales. Debemos aceptar los retos de la vida y hacer de ellos lo mejor que podamos. Evitar el no puedo, evitar el tengo miedo. Debemos tener valor para experimentar y tomar decisiones. Debemos ampliar la mente a múltiples posibilidades y aceptar que somos seres multidimensionales. Y no aceptar los paradigmas de los hombres. Y por último tenemos dos mandamientos. Uno de nuestro Padre Creador, Cristo Micael, y otro de nuestro Padre Universal. El primero es, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y el segundo es, ser perfectos como yo soy perfecto. Y estos dos mandamientos divinos nos invitan a ser mejores personas cada día. Hacer el bien así como nos guíe el espíritu residente. Amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo haciéndole bien y siendo bien altruista. Autocontrolarnos, autocontrolar el ego, autocontrolar el egoísmo, autocontrolar la ira, autocontrolar la impaciencia, autocontrolar la ansiedad, autocontrolar los temores. Ser manso y humilde pero sin dejarnos manipular y sin mojigatería. No depender de nadie, tomar nuestras propias decisiones, tener nuestras propias convicciones, ser hoy mejor que ayer. Siempre habrá incertidumbre y siempre habrá crecimiento. Pero cuando aquí caminamos junto al espíritu residente, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ahora bien, mientras nos dedicamos a la obtención de todas estas cosas que pertenecen a las realidades eternas, también debemos prestar atención a los factores esenciales de la vida temporal en la carne como son la buena salud, el pensamiento claro y limpio, la habilidad y la pericia, las posesiones de la vida, la habilidad para soportar la derrota, la cultura, la educación, la sabiduría, el esparcimiento, el descanso, las vacaciones. Nuestro cuerpo es el templo del espíritu residente. Y cuando un cuerpo sano y limpio considera este templo para recibir las enseñanzas espirituales, la mente del hombre se vuelve la mediadora entre las cosas materiales y las realidades espirituales. Y hasta ahí, espero haber contestado su pregunta.